Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana. Hoy vamos a realizar el paso a paso de este brazalete que está tejido con alambre de oro rosa en punto peruano y que tiene un detalle de cristales en el centro del mismo. Este brazalete es un complemento de un anillo que ya habíamos hecho en el video anterior. Ya les paso a contar que materiales necesitamos y como es el paso a paso. Los materiales necesarios para realizar este brazalete van a ser alambre de 28 gauge, 0.30 milímetros. Este es el alambre de oro rosa. Luego vamos a necesitar una aguja crochet número 4. Vamos a necesitar 6 tiras de 15 centímetros de alambre de 18 gauge, que son 1 milímetro. Una tira más corta y más delgada para sujetar estos alambres. Vamos a usar 2 collins, diferentes cristales para hacer el adorno central. Y luego nuestras pinzas, alicate de punta cuadrada y punta redonda. Comenzamos entonces a realizar el paso a paso. Para comenzar el tejido de la cadeneta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el alambre. La punta más corta va a ir hacia adelante colocada sobre el dedo índice. Vamos a sujetarla con el pulgar y luego vamos a colocar para hacer el primer aro, la aguja, debajo del alambre y vamos a hacer una rotación de 360 grados. De esta manera ya tenemos realizado el primer aro. A partir de ahora vamos a comenzar a sujetarlo con el dedo pulgar para que los aros permanezcan firmes y no se desvanezcan. De esta manera vamos a comenzar a realizar la cadeneta del punto peruano. Entonces, introducimos la aguja por el primer aro, tomamos el alambre, la introducimos, por la derecha, pasamos la aguja por debajo del alambre y sujetando con el dedo pulgar, jalamos hacia nosotros dicho alambre y vamos a llevarlo hacia el mayor diámetro de la aguja en forma horizontal y en forma perpendicular lo vamos a trabar. De esta manera tenemos realizado el segundo punto. Para el tercer punto avanzamos la sujeción con el dedo pulgar al segundo aro, introducimos la aguja por la derecha y por abajo, jalamos el alambre hacia nosotros, en forma horizontal redondeamos y en forma perpendicular trabamos, ven, hacia arriba. Así tenemos realizado el tercer aro. Continuamos hasta realizar 6 puntos de esta cadeneta, que son los que van a determinar el ancho de nuestro brazalete. Acá ya tenemos realizados, ven, 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, cantidad de puntos van a representar, acá lo están viendo, el ancho de nuestro brazalete. El tejido comienza desde acá abajo y se va a ir desplazando hacia arriba. Luego que tenemos realizado el sexto punto, para comenzar a hacer esta malla plana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir la aguja, vamos a jalar nuestro alambre hacia nosotros, lo redondeamos y lo llevamos hacia el lado izquierdo. De esa manera, ahora, vamos a dar vuelta nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer hacia arriba. Entonces, introducimos la aguja en este punto y lo único que vamos a hacer en el primer punto, es pasarle una lazada, llevar hacia el mayor diámetro en forma horizontal y vamos a acoplarla en el segundo punto. No vamos a realizar ningún otro paso que solo ese. Una vez que está acoplada, vamos a pasar el alambre por debajo de la aguja, vamos a jalar y traemos hacia nosotros, redondeamos, trabamos y ahora sí, le tenemos que hacer una lazada para poder avanzar hacia el lado izquierdo. ¿Ven? Una lazada, la jalamos, traemos hacia nosotros y acoplamos en este tercer punto. Entonces, una vez acoplado, pasamos el alambre por debajo de la aguja, jalamos, lo traemos hacia nosotros, lo redondeamos, lo trabamos hacia arriba y pasamos una lazada y pasamos una lazada. Entonces, esa lazada la acoplo en este cuarto punto, paso una lazada, la jalo, la redondeo y la trabo en sentido perpendicular, paso una lazada y la jalo. Voy al quinto punto, lo acoplo, paso una lazada, jalo ese alambre hacia mí, lo redondeo, lo voy a trabar en sentido perpendicular, voy a pasar una lazada para avanzar y voy a acoplarla en el último punto, que es el sexto y lo único que voy a hacer, va a hacer, levantar la lazada y girar el tejido. Entonces, ahora, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Continúo hasta lograr cinco centímetros y medio de altura. Continúo hasta lograr cinco centímetros. Continúo hasta lograr cinco centímetros. Ya estamos alcanzando la medida que deseamos. esta es la última vuelta ven sigo tejiendo el tercero el cuarto el quinto y el sexto punto y giramos hacia arriba bueno, ¿por qué les decía que alcanzamos les decía que alcanzamos la medida deseada? porque calculé para cada parte este es un brazalete de 17 centímetros calculé 5 centímetros y medio para los bordes los costados y 5 centímetros y medio de disminución que es la parte central entonces hacen un total de 16 centímetros y medio y luego vienen las terminales que completan los 17 entonces para confirmarles tomo la regla y bueno acá ya tengo los 5 centímetros y medio ¿qué voy a hacer? voy a hacer una disminución ese era un detalle que armé ¿entienden? para no hacerlo totalmente recto y que ustedes vean como hago las disminuciones entonces tomando el brazalete el tejido del lado derecho el lado derecho me lo va a dar esta colita que me ha quedado que es del inicio entonces cuando yo comencé acá a hacer la cadeneta comencé de esta manera y esto me va a dar la referencia de que es el lado derecho cuando ustedes tienen confusión cuál es el derecho y cuál es el izquierdo siempre ponen el inicio a la derecha y ahí se van a dar cuenta que están mirando el lado de arriba entonces ¿qué hago para hacer una disminución de dos puntos? a partir de ahora voy a tejer 5 centímetros y medio con 4 puntos entonces comenzamos la disminución y la hago de la siguiente manera voy a colocar la aguja en el primer punto y solo voy a sacar una lazada entonces acá comienza la disminución de un punto ¿qué voy a hacer con esta lazada que tengo en mi aguja? voy a acoplarla al segundo punto y a su vez voy a tomar el tercer punto ¿lo están observando? entonces tengo en el lomo de mi aguja la lazada y dos puntos más entonces paso el alambre por debajo y jalo hacia mí con la lazada y los dos puntos saco redondeo y trago hacia arriba le paso una lazada le paso una lazada para avanzar ¿ven? entonces acá ya tengo dos puntos disminuidos uno sobre otro y ahora tengo que hacer la próxima disminución la lazada que saqué la voy a montar en el punto de al lado y a su vez como quiero otra disminución voy a tomar el punto siguiente ¿ven? ahí entonces ahora le paso una lazada por debajo de la aguja saco hacia mí redondeo en el mayor diámetro y trago hacia arriba en forma perpendicular paso una lazada para avanzar al siguiente punto el último punto lo voy a hacer de manera común como lo venía haciendo solo es una lazada que trabamos hacia arriba ¿ven? entonces yo ahora doy vuelta el tejido y voy a poner prolijo mis puntos uno dos tres y cuatro les hago un comentario ustedes saben que estos puntos que tienen un solo alambre acá redonditos se llaman puntos altos y los que tienen dos alambres lo están viendo ahí son puntos bajos ¿si? luego estos puntos bajos en la vuelta que nosotros querramos aumentar el tejido a seis puntos los vamos a tomar y los vamos a tejer y de esa manera provocamos el aumento nuevamente entonces ahora vamos a continuar tejiendo estos cuatro puntos hasta lograr cinco centímetros y medio acá ven tengo un tejido otro tejido hecho para mostrarles ¿ven? que prácticamente este acá fue donde hicimos la disminución que no se nota si lo hubiera hecho acá al comienzo hubiera quedado muy arrugado y hubiera quedado feo lo mismo cuando hacemos el aumento ¿ven? este que va quedando prolijo haciéndolo de esa manera en la parte interna ahora les muestro entonces voy desarrollando esta parte y les muestro cómo hago los aumentos para que comprendan cómo tomar los puntos bajos acá ya alcanzamos la medida que deseábamos de la parte central que es la parte de los cuatro puntos y ahora lo que vamos a hacer va a ser un aumento para continuar tejiendo el otro lateral del brazalete entonces ¿cómo hacemos el aumento? introducimos la aguja en el primer punto y tejemos el punto normalmente pasando una lazada y sacándola el punto siguiente que es un punto alto también lo vamos a tejer como venimos tejiendo normalmente el punto peruano acoplamos los dos puntos sacamos la lazada la redondeamos en el mayor diámetro y en forma perpendicular la trabamos pasamos una lazada para avanzar hasta ahí tenemos dos puntos entonces ¿qué hacemos? introducimos tomamos la lazada si ustedes ven que lo tienen muy apretado al tejido para introducir la aguja en ese punto bajo tomen una aguja que tenga una cabecita más pequeña para que les permita introducirse entonces acá por eso les recomiendo no hacer un tejido apretado y cerrado porque después les cuesta en este caso por ejemplo comienzan los aumentos y les va a costar realizarlo bueno tomamos la lazada que teníamos en la aguja introducimos la aguja en ese punto bajo ven acoplándolo pasamos la lazada por debajo como sabemos hacer el punto traemos la lazada hacia nosotros la redondeamos y la trabamos hacia arriba pasamos una lazada ven y avanzamos acá tienen que tener paciencia y ir despacio para identificar ven ahora se me va a superponer este aumento que hice me estaba ya tapando el punto de al lado que es un punto alto entonces ya tengo tres puntos ven y voy a introducir la lazada que tomé de ese aumento en el punto de al lado que es el cuarto punto paso una lazada retiro jalo hacia mí redondeo y trabo ese fue un punto alto ahora ya ven acá se me está superponiendo porque acá acabo de hacer el aumento voy a hacer el tengo uno dos tres cuatro el quinto punto que quiero aumentar que está acá abajo ven ahí abajo y este sería el sexto entonces la lazada que recién tomé la voy voy a introducir la aguja en ese punto bajo ustedes se ayudan y abren el tejido para que les dé espacio entonces ahí una vez acoplado paso la lazada por debajo jalo hacia mí ven redondeo en el mayor diámetro trago en sentido perpendicular paso una lazada y voy al punto de al lado que sería el sexto punto ven que es el punto externo del lado izquierdo paso una lazada y la trago hacia arriba porque ahí no tejíamos entonces ahora vamos a dar vuelta el tejido y ustedes van a ver acá que van a tener puntos que van a tener que poner prolijos para poder para poder identificarnos la ductilidad que tiene el alambre nos permite ir acomodando y corriendo para poder darle la forma ven para que se vaya adaptando ahora luego de mostrarles el aumento continuamos tejiendo el otro lateral ven que nos va a dar ya directamente el diámetro de la malla que nosotros estamos buscando que en este caso habíamos elegido 5 centímetros y medio entonces continuamos tejiendo ahora ya con los 6 puntos ¿si? hasta terminar el tejido les vuelvo a mostrar que este aumento prácticamente no se ve dentro de la totalidad del tejido no queda este estrecho de los laterales y va quedando muy prolijo entonces continuamos tejiendo hasta completar acá ya completamos la medida este el largo el diámetro ya estamos terminando la última vuelta y vamos a terminar de tejer y les voy a mostrar ahora una terminación que a mí me gusta mucho hacer en las mallas planas y lo hago en los brazaletes y en los anillos bueno ya ven hemos concluido entonces lo que voy a hacer ahora para darle un refuerzo a esta al contorno de esta malla es hacerle toda una cadena en el contorno y como hago esta cadena esto le da mucha fuerza al brazalete y realmente ahí ya queda una malla bella y firme ahora también tiene fortaleza pero no tanto como cuando le hago la cadena en todo el contorno entonces como hago esta cadena voy a volcar en forma horizontal el tejido y que voy a hacer con la última lazada que yo tomé que saqué de acá del punto voy a hacer una lazada a ese punto voy a traer hacia mí la lazada y voy a comenzar a acoplarla en todos estos puntos que están acá en este lateral y ustedes se van a dar cuenta ven que van a ir bajándolos tiene como apenas levantada el alambre entonces ustedes lo van bajando y ahí es donde van a ir acoplando lo están viendo ven ahí tiene apenas levantado este alambre ustedes lo bajan y ahí entonces les va a ir quedando ven está apenas levantado lo bajan les va a ir quedando toda una sucesión en estos aros de una cadena entonces colocamos en este inmediato ven ahí y que hago paso por debajo una lazada la jalo hacia mí ven y tengo que ser generosa con el largo del alambre que retiro lo acoplo en estos puntos que les acabo de enseñar ven y al acoplarlo voy a pasar una lazada por debajo con el alambre y voy a jalar hacia mí nuevamente traigo bastante alambre y lo acoplo en ese punto ¿por qué le digo? luego lo ajustan a ese alambre que trajeron de más si ustedes comienzan a tironear ahora el tejido el lateral se va a fruncir y se va a arruinar todo el trabajo que estuvieron haciendo hasta ahora ven levanto y acoplo si es de más ustedes lo regulan y apenas jalan para que quede ahí cerquita levantan y vuelven a acoplar entonces de esta manera ven se va haciendo la cadena toda alrededor pero es fundamental que sean generosas con el alambre no lo tironeen porque si no se va a fruncir el lateral ven traen hacia arriba y ustedes lo acoplan ven ven como va quedando así van a hacer todo el contorno ven acá ya está y miren realmente queda queda hermosa y le da un refuerzo en el costado entonces continuamos y acoplamos bueno acá como les decía ya logramos hacer toda la cadena por todo el contorno ven y estamos llegando acá a terminar la vuelta y tenemos que ahora hacerla sobre este costado entonces acoplamos ahí damos una vuelta jalamos hacia nosotros pasamos al otro punto ven de esta manera es muy sencillo ven acoplamos sacamos volvemos estiramos bien y si es de más bueno ajustamos un poquito acoplamos en el otro punto ven traemos hacia nosotros y este sería el último punto y vamos a acoplar ahí y vamos a tirar hacia nosotros ven entonces ahí ya terminamos con todo el contorno lo que vamos a hacer es como acá tenemos que coser la terminal ven ahí vamos a dejar ahora cuando levante esto vamos a dejar un trozo de alambre este para poder hacer eso este para poder incorporar el cierre entonces lo sacamos todo ven y le damos una vueltita más como para que ya quede bien sellado ven ahí entonces ahora ya estamos listas para este la malla quedó una malla fuerte y estamos listas ya para poder este armar el adorno central vamos a tomar nosotros habíamos cortado les dije seis tiras de alambre ven de 18 gauge que es un milímetro habíamos cortado 15 centímetros si para que lo tengan claro ven 15 centímetros miden nuestras tiras entonces con estas tiras lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anillo vamos a juntar las tiras si y vamos a tomar un trocito de alambre que es más delgado este alambre vamos a tomar la este pinza de punta plana ven vamos a hacer este este doblez en este alambre más delgado y vamos a hacer lo siguiente vamos a sujetar este manojo de alambres ven tratamos de ponerlo en la parte media pero después tenemos posibilidad de correrlo entonces ahora lo que hacemos es trabarlo entonces una vez que lo que está trabado lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a girar este alambre que es un alambre delgado y muy muy dúctil es de 0.60 ven y lo vamos a hacer de esta manera ahí ya está bien entonces ahora igual lo voy a correr y esto lo voy a enderezar entonces cortamos acá y vamos a ajustar ajustar y entonces entonces lo vamos a correr hacia la parte media ahí a ver cuánto mide ven 7.50 en medio 7.14 15 muy bien una vez que lo tenemos de esta manera lo que vamos a hacer es lo siguiente los alambres que están en el extremo ven tanto de abajo como de arriba los vamos a llevar y los vamos a juntar una vez que lo tenemos de esta manera lo que vamos a hacer es le vamos a dar una vuelta con nuestra pinza ahí y lo mismo vamos a hacer que el otro costado vamos a tomar uno vamos a tomar otro y le vamos a provocar este cierre ven ahí cuando ya lo tenemos listo ven vamos luego vamos a ir abriendo cada uno de los alambres y posicionándolo pero ahora lo que nos interesa es tener esta figura ven armada de esta manera ¿por qué? porque la vamos a colocar la vamos a colocar sobre la malla ven y vamos a cortar un trozo de este alambre delgado ven y vamos a ir como si estuviéramos cosiéndola acá tenemos ya el medio esto lo saco y voy a hacer lo siguiente voy a pasar el alambre y lo voy a adherir acá con vueltas y voy a comenzar a sujetar este arreglo entonces bueno una vez que lo tenemos de esta manera lo vamos a sujetar acá que era donde colocamos nuestro nuestro alambre delgado y vamos a comenzar a tejer a coser sobre estos dos triángulos que hemos formado en ángulo ven para este sujetarlo a la malla desde acá desde estos dos triangulitos entonces vamos pasando el alambre para un lado y para el otro porque le tenemos que dar la sujeción cuando ya prácticamente tenemos ven tenemos la pieza cosida desde estos dos triángulos ven entonces vamos a darle una vuelta más para que vean ven subo por ahí ven estiro bien y paso para el agujerito este para abajo y de esta manera lo voy fijando ven dejo ahí suspendido el alambre ven ya la pieza no se me mueve y puedo comenzar a trabajar que es comenzar a ensamblarle las piezas que elegí y acá había elegido una pieza este una gema un cuarzo más grande para después rodearla de cristales introducir la primera de las gemas que es la más grande la voy a llevar un poquito hacia adentro y con la pinza voy a este alambre se permite manejar con los dedos porque no es muy muy rígido y voy a ir doblando ven de esta manera hasta poder ubicarla ahí en el centro y luego voy a ir colocando el resto de los de los cristales colocamos otro de esta manera ven vamos a tomar la pinza vamos a dejar siempre un poquito de alambre vamos a dar vuelta y vamos a comenzar a girar la vamos a ir posicionando de esta manera luego vamos a tomar otra este es un adorno que ustedes tienen que que usar su imaginación por cómo van a ir colocando las piedras pero en realidad la manera de hacerlo es esta rotar el alambre ven y van a ir ubicando este de esta manera los cristales toman otra ven para envolver de esta manera que las puntas siempre traten de que estén escondidas a los costados de las otras gemas acá tomamos otra torcemos y vamos rotándola para darle como que vamos enmarcando las gemas ven de esta manera son gemas de diferentes tamaños por ejemplo podemos hacer esta que es muy pequeña de esta manera y ahora vamos a colocarle más sobre este la gema también tenemos los collings para colocar ahí ven tenemos para colocar podemos colocar esta que es más pequeñita y van envolviendo ven como les decía y van posicionando y van dándole ustedes si quieren por ejemplo ahora la próxima la podemos montar acá arriba de la gema que nos quede ahí ven y ahora lo que nos resta por ejemplo nos queda esta otra y la llevamos hasta abajo ven ahí puede quedar y le vamos a colocar un colling como los armo a los colling de una manera sencilla ven bajan si el colling es más largo porque porque traten de tomar la pinza de punta redonda ven y acá le van a hacer para que no se les escape le van a hacer ahí un pequeño mal entonces vamos a colocar el otro así ya nos queda nos queda ya posicionado también es largo pero que vamos a hacer vamos a llevarnos hacia abajo ven y esta puntita la rotan así para que ya no se salga fíjense que esté bien hacia abajo el colling si bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar hacer un dibujo que que nos tome la gema ven ahí y ahí quedó trabado y después vamos a ir sobre este otro lateral ven y podemos ir por acá y vamos hacia abajo ahora ahí hay que tratarlo con cuidado para no ahí para no dañar para no dañar la la forma de colling y ahí vamos posicionando y vamos tratando de cubrir toda la este el ancho este que habíamos hecho de disminución entonces una vez que lo tenemos de esta manera ahora lo que tenemos que lograr es este colocar las terminales que por supuesto van cocidas cocidas que quiere decir vamos a tomar este alambre y vamos a pasar por cada uno de los orificios hacia arriba y hacia abajo una más y ya tenemos con estas tres vueltas ya tenemos el alambre sujeto bien sujeto y vamos a rolar para desvanecer la punta ven ahí este de esta manera cosimos trayendo y llevando por los agujeros sujetándolo este al tejido siempre traten cuando están haciendo un cierre de tratar de que esté cerrado porque después pueden equivocarse y ponerla un costado invertido y no les va a cerrar ven entonces lo posicionan y van ubicando mirando del revés los agujeros y van pasando bueno acá tenemos la pieza terminada ven realmente quedó quedó muy bonita ocupamos todo el centro en el cual habíamos hecho la terminación la disminución perdón ven este muy atractiva acá tenemos vamos a ponernos el el anillo que nos hace un conjunto y realmente este es una pieza de joyería delicada de oro rosa tejida en punto peruano que realmente es uno de los puntos más hermosos este la trama de tejido con alambre así que acá les dejo para que puedan seguir observándolo gracias amigas espero que puedan realizar estos tutoriales que realmente son muy hermosos y van a poder lucir piezas preciosas gracias por acompañarme espero haber sido clara y las veo en el próximo paso a paso muchísimas muchísimas gracias